Sí, hemos hecho asamblea porque hoy a las 7 y media de la mañana un llamado telefónico recibimos donde el Ejecutivo presenta nuevos jefes en el Corralón Municipal. Habida cuenta de que hoy el Corralón contaba con un nuevo jefe, con el director que es el señor Pastori. Y bueno, nosotros hoy tuvimos una reunión porque muchos compañeros están disconformes con los encargados que son a partir de ahora. Y bueno, por eso escuchábamos las palabras de los compañeros que nos planteaban el día de hoy. Por eso nosotros, obviamente, como sindicato, tenemos que escuchar la base. ¿Qué ha pasado con Pastori? No, Pastori ver que renuncia, pide la renuncia porque a él lo llama el intendente Aldo Mar San Pedro para que sea director aquí del Corralón Municipal. Hoy la mañana, a partir de las 7 de la mañana, se presentó el señor Ramiro San Pedro presentando a las nuevas autoridades en el Corralón Municipal y este está un poco al malestar de los compañeros. Entonces, por eso nosotros hicimos esta asamblea para escuchar la voz que son de la base, que son los compañeros. ¿Qué le molesta a los trabajadores? ¿La designación de estas personas o el rol que van a cumplir? No, es el rol que van a cumplir estas personas. Bueno, obviamente nosotros escuchamos porque la municipalidad se encarga de nombrar a los directores porque son los responsables de dirigir los directores. Pero bueno, estos compañeros, por lo que tenemos entendido, van a recorrer todos los sectores, a ver cómo trabajan los compañeros. Habida de cuenta que hubo algunos faltantes en el Corralón Municipal y por eso estos compañeros que van a entrar, entran con esa responsabilidad de verificar que no falte nada en el Corralón. ¿Ha habido faltantes en el Corralón? Hubo un faltante, bueno, eso lo había denunciado anteriormente el señor Pastori, donde nosotros también solicitamos que verifiquen las cámaras de seguridad porque ahí en las cámaras de seguridad tiene que saltar si hubo algún faltante. Nosotros solicimos también saber al secretario de gobierno Ramiro San Pedro. Así que bueno, todo esto ya se está sabiendo. Nada, nosotros escuchamos lo que dicen los compañeros. ¿Vos como secretario general has hablado con el secretario de gobierno? Vamos a pedir una reunión, ahora cuando bien termine contigo hablar la nota, vamos a llamar a Ramiro San Pedro para tener una reunión esta semana. para charlar, ¿no? Paso a seguir. Patricia Villarreal, ¿qué reclaman los trabajadores que han venido a estar con ustedes en esta asamblea? Sí, en realidad nosotros hicimos la asamblea por algunas quejas de los compañeros que han llamado para que intervengamos ante esta situación. Ante todo tenemos que dejar en claro que ni los compañeros ni el sindicato cuestiona la designación de los jefes. Eso es facultad del Ejecutivo. Lo que sí le ha molestado a algunos compañeros es el trato con que se refieren hacia ellos. Algunos los consideran como que sintieron como que el corralón está intervenido. ¿Por qué? Porque vienen a poner orden y ver las posibles causas de un ilícito. Entonces me dijo, para este tramo nosotros no tenemos que estar necesitando de un jefe detrás de nosotros, sino que si se presume que se cometió un ilícito, primero tiene que haber una denuncia y después la etapa investigativa. Ellos, vuelvo a decir, no están en contra de la designación de los jefes, sino cómo estos nuevos jefes se dirigen hacia ellos. ¿Nuestra designación no estaría con la intención de posponerse sobre el rol que cumplía Juan Pastori hasta ahora? Aparentemente no. ¿Pastori renunció por decisión propia? Aparentemente Pastori renunció por voluntad propia. Hoy en la mañana fueron presentados estas nuevas personas por el secretario de gobierno manifestando que venían como auxiliar de Pastori y que Pastori cumplía sus funciones. La renuncia de Pastori nosotros la desconocemos y tampoco tenemos por qué conocer el motivo por el cual renunció. Seguramente él se lo dirá al secretario de gobierno. Depende directamente del ejecutivo. Nosotros lo que estamos acá es por los trabajadores antes que se sintieron maltratados, podemos decir, por los nuevos jefes. Claro, no deja de crear un mal clima de trabajo seguramente para los trabajadores de aquí, del lugar. ¿Ahora hay control entonces en la barrera? ¿Hay revisación? No, está lo de vigilancia. ¿Las personas son? No, 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 está vigilancia. Cada compañero cumple su función. ¿Y estas personas designadas qué hacen? ¿Recorren? Claro, hoy comenzó todo. O sea, que esto es prematuro hablar. O sea, a partir de ahora nosotros el jueves vamos a hacer otra asamblea acá. Paso a seguir, ya hablamos con los compañeros. Nos solicitan los compañeros de una asamblea. Pero como te dijo Patrizia, nosotros respetamos todo lo que hace el ejecutivo porque el ejecutivo es el que pone los nombramientos. Pero nosotros creemos que esté nombrado como jefe, ¿no? Que venga un jefe como ha sido pastor en su oportunidad y así como han sido otros jefes en sus oportunidades. ¿Cuántas personas son las designadas? Son cerca de cinco personas. Son cinco personas. ¿Y van a cumplir este rol? Cinco personas que van a cumplir dos como jefas de personal y el resto comenzarían a recorrer los diferentes sectores y demás. Eso todavía no lo tenemos muy en claro. Por eso solicitamos la reunión con el secretario de gobierno en cualquier momento a la brevedad para dar una respuesta y sobre todo para traer tranquilidad al compañero. Porque el compañero lo que necesita justamente es trabajar en un clima de tranquilidad para poder desarrollar sus funciones sin necesidad de tener una persona que constantemente esté observándola si cumple o no cumple con su trabajo. Pude escuchar que al final de esta asamblea decidieron volverse a... El jueves, así que nos vamos a encontrar de vuelta a las 11 de la mañana con los compañeros porque vamos a llamar ya, vamos a llamar al secretario de gobierno para que nos atienda y bueno, después según lo que nos dice el secretario de gobierno se lo vamos a comentar a los compañeros el día jueves así que te invitamos a vos para que te acerques con las cámaras a ver el paso a seguir. ¿Sí?